¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Cuentos y Unetes de Adri. Hoy les traigo un video sorpresa. Y las sorpresas son... ¡Chonkins! 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 De todos estos helados sorpresas, vamos a sacar... ¡Cestikas Chonkins! Con dos Chonkins dentro de cada una. Así que no te vayas, el video va a estar interesantísimo. ¡Vamos allá! ¡Vamos a empezar con el helado verde! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Es Catalina! Y tenemos la primer sustadina de la temporada 2. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y este es el papelito de descripción. ¡Ajá! Y este es un bote de aceite. Es un oliva oil. Un chocking extra raro. ¡Miren qué lindo está este zapatico y con cuantos detalles! ¡Parece real! Wiggy Wembley de Shoes. Unos centímetros más. No me hace falta un modelo especial. No me interesan para presumir. Sigamos con el lado azul. Unos centímetros verde o en gris. Eso lo mismo me da. Quiero unos zapatos de tracón alto. Quiero ser tan alta como tú. ¿Qué nos tocará en esta bolsita? Y guau, hemos conseguido la gemela del otro zapatito. Sí, es la gemela porque no hacen pareja. Son del mismo pie. El pie izquierdo. Y este es una licuadora. ¡Miren qué carita más cómica! Se mareó tanto dar vueltas. Y parece que tiene jugo de mango o algo así. Esta pequeñina es Trenda Blender. Un choque raro. Y la próxima víctima será el amarillo. ¡Guau, qué bonito! ¿Y esto qué será? ¿Un coliflor o algo así? Vamos a ver. Sí, es un Troy Power. Un choque raro encontrar. Vamos a ver qué nos toca en esta bolsita. Y es un detergente o un líquido para limpiar la casa. Este es un Sara Softner. Un choque incomún. Bueno, y ya solo nos queda la rosa. Vamos a abrirla. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Uy, qué emoción! ¡Uy, limón! Todos en otros tiempos se olvidarán. Toca la marcha, mi pecho llora. Adiós, señora. Yo ya me voy. A mi casita de Sololoy. Un lemon. Un choque extra raro. Un dulce limón partido. Dame un abrazo que yo te pido. Si fuera en el culo. Ya solo nos queda una bolsita. Un dulce limón. Un dulce limón. Vamos a ver qué sale de esta bolsita. ¡Wow! Es un papel higiénico. Miren qué guay. Vamos a ver cómo se llama este chiquitín. Es Lessie. Un chiquitín común de Homewear. Bueno, amiguitos, esto ha sido todo por hoy. Aquí les dejo los chiquitín que sacamos de las cesticas en este video para que los disfruten y me digan en los comentarios cuál fue su preferido. A mí me encantaron los zapatitos porque ustedes saben que yo soy fanática de los zapatos. Quiero mandarle un gran beso a todos, todos, todos. Nos vemos mañana en el próximo video. Bye.